¿Tú sabes que de aquí para allá no se ven? Tú lo sabes, y con todo respeto, y tú lo sabes, y con todo respeto. No, Luis, te quedo mal. Así te lo voy a decir de claro. Acá vemos 10 propietarios. Aquí vemos 10 propietarios. Y ahí estoy yo, así es. Y él es parte, él es parte de... Como veas, o sea... No, 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 como veas, no. Aquí la situación, te voy a repetir, así es. Pero yo, más que caballero, yo te lo muestro con papeles, que esto es nuestro. Sí, pero no, aquí no. Para no enfrascarnos en otra situación. Sí, pero no es la ley. Créeme lo que decía yo, la gente. Nosotros compramos esta propiedad con ese fin. De que no viniera ningún, cualquier cabrón, y me dijera, ¿sabes qué? Es mío, hoy te cierro. ¿Por qué crees? O sea, no creas que la inversión... Yo estoy contigo, pero la propiedad es cerrada, ahí no hay salida. Si nosotros queremos ir... Si nosotros, yo también te hago llegar los míos, así, así de claro. Sí, pero el plano no es así. Y el caballero, yo le hablé... Caballero, caballero, venga, 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 vamos, vamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video